Importante, hay que investigar lo del dinero porque hay que ingresar a las cuentas de estos chicos a ver si cualifican Porque acoger lucha en este mundo no hermana Rubia pero no bruta Exacto, no, para eso nacimos bella Claro que sí, para explotar a los hombres Déjame decirte rápidamente Es que no sabría decirte si fue bueno o malo Porque me tocó nacer en esta época Ahora, si yo hubiera nacido en la época de los tapagabos Estuviese embolado la cabeza mi amor No estuviera yo hoy Porque oye, sabías tú que en esa época cuando Voy a dar un dato que muchos desconocen Cuando descubrieron América señores Resulta ser que las personas que vinieron con Colón en esa época Eran todos delincuentes Recuerda que la Reina Isabel supuestamente ayudando a Colón Supuestamente le dio un personal para que lo ayude Pero fue un montón de presos y de delincuentes que le dio Entonces cuando esa gente llegaron aquí Que se vieron un mes Sin nananina nananana Ya tú sabes de qué te hablo, ¿verdad que sí? Sin tener relaciones íntimas Empezaron a comerse ¿Encontraron toda esta taína? No, mi amor, se comían unos con otros Ay, mi madre Unos con otros se comían al principio Bueno, desde cuando eso Entonces eso mucha gente no lo sabía, mi amor Y entonces de ahí vienen también muchas cosas más Que no le puedo decir a esta hora Lo que sí hubiera sido bueno Es que América lo hubieran descubierto en otra época No en aquella porque en aquella había mucha ignorancia Bueno, mi amor, espérate Los ingleses habitaron, invadieron lo que fue la parte norte del país Y mira cómo está esa parte, súper espectacular Lo que pasa es que lamentablemente lo que para uno está, está Y si Dios nos destinó a la hermanos de los españoles Pues qué vamos a hacer Pero moraleja de la historia ¿Cuál? No se sigan dejando cambiar Espejito por oro Ya está bueno, señores Y dejemos el complejo de Guacanagariz Ahora vamos con los muchachos ¿Qué tú opinas de los chicos? Son catorce Oye, son catorce candidatos Son catorce candidatos Que van a participar Por el título de Mr. Don Juan en Baní Esta es la segunda entrega de este concurso Y faltaron unos cuantos Pero aquí están los que debían de estar Y vamos a hacerle como dos de preguntita a ellos ¿Qué te parece? Vamos Empieza tú, que eres la de verdad Después seguimos las perfectas Bueno, ok Voy a empezar con el que tengo al ladito ya Dime, ¿qué te motivó a ingresar al concurso de Don Juan? Mr. Don Juan Mr. Don Juan Bueno, primeramente, las mujeres, claro ¿Cómo? ¿Tú estás en el concurso buscando mujeres, muchachos? ¿Y qué? Está buscando estilo para mandar Qué fuerte el muchachito ¿Qué edad tú tienes? Bueno, primeramente mi familia también ¿Qué edad tú tienes? No me marees Que ya dijiste que son las mujeres 19 Ah, enfermos sexuales que son estos chamaquitos No me vengas a decir tú que son las mujeres Porque te doy con el micrófono ¿Qué te motivó a ti a participar en un concurso de modelo masculino? Que siempre me gustó eso Modelar a las mujeres Siempre Otro que Yo te digo a ti, mi amor Que por Oigan, señores Las grandes guerras de este mundo Muchas veces Han sido Por causa de Mujeres como yo Bellas, hermosas y espectaculares Y apretaditas ¿De dónde? No sé Ya, Cristinita, no pregunten mucho Venga, vamos a seguir con ello ahorita No, porque ahora vamos Con los chicos que vinieron de San Pedro Señores Con esas voces tan espectaculares Que cuando yo Escuché ese CD Yo dije Lo vamos a poner inmediatamente Pasado mañana Estábamos bailando allá atrás No lo vamos a poner a esperar Porque, conchale También hubo una anécdota Que me llegó al corazón Y es que El chico que vino buscando el espacio Y me dijo Mira, tengo desde enero Buscando un espacio para ellos En diferentes canales de televisión Y todavía no me han dado la oportunidad Y yo dije Ah, también yo te voy a colocar la fecha Pero te va a tocar Dentro de un mes y medio Más o menos Cuando ponemos el CD Que escuchamos Yo quedé dura Mara y anonadada Que voz tan espectaculares Tienen chicos Que Dios se los bendiga A los tres Y cuéntenme Cómo surge la idea De crear este concepto A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el que habla? A ver Ah, es que no lo tiene Perdón, perdón Habla ahora papi No, súper contento De estar aquí La belleza es mía Definitivamente Sí o no que es mía Mira bien Mira bien, mira bien Mira bien papi Mira bien Mira bien Aquí no hay grasa por ningún lado Unas curvas peligrosas Unas piernas apetitosas No tengo pelo para apoyar Una melena natural Sin duda Sin duda Bonita, bonita El colágeno idealizado Continuamos El proyecto tiene un año ya Ajá Lo vi armando la templa Este es el Weiss El otro DJ Espectacular Definitivamente Han hecho una unión Casi perfecta Y han llegado A un programa Que yo sé que muchas personas Aquí en el exterior Lo están viendo Y puede ser Que de esos casas talentos Que hay por ahí Buscando explotar Porque también hay que tener en cuenta eso Esos Esos casas talentos Que hay por ahí Los contratan Le dan muchas cositas Uno al principio Se le encuentra Wow Un Mercedes Viaje en primera clase Avión privado Pero ellos están metiendo Me amor Los millones de los millones En el bolsillo Así que A la hora de firmar Cualquier contrato Le danlo bien Y siempre piensen Que ustedes Son las personas Que tienen el talento Claro Se necesitan uno del otro Para poder salir Hacia adelante A ver Háblame tú un poquitico Acerca del concepto No, no Estamos Primeramente Te damos las gracias Por la situación Nos sentimos agradecidos De estar en este Prestigioso programa Presentando el proyecto Al Belovía Al mando a la templa Venimos desde San Pedro El Macorís Y Estamos Le teniendo más Para adelante Porque aquí lo vamos a tener Señores Más adelante Con más temas Pero ahora Voy a agradecer Chicos A parte de mis Seguidoras Cristinita Déjame decirte Que yo creo que yo soy La única presentadora De televisión Que se da el lujo De que todos los días Me traen regalos Todos los días Mis seguidoras Me traen regalos Y tengo que agradecer A Violeta Abrito Que se apareció aquí Con un canastón De frutas Espectaculares Y también a Yajaira Matos o motos Entonces dice motos A Yajaira Matos Por también Traerme más frutas Porque yo he dicho Que a mí me matan Con fruta Los admiradores Los hombres Los hombres Que están detrás De este cuerpecito Los diamantes Clarinete Que sí Porque no tonta Tampoco Así que para ustedes Gracias Le dedico el programa En el día de hoy Especialmente para ustedes Y ahora vamos A unas recomendaciones Grabadas Para luego Conversar con los muchachitos Que están ahí Pretendiendo Ser el Mr. Don Juan 2012 En su segunda entrega El Dr. Adolfo Sesto Es miembro de la Sociedad Americana y Dominicana Así como también De la Federación Latinoamericana De Cirujanos Plásticos Si quieres ponerte O quitarte Donde te sobra Pues simplemente El Dr. Adolfo Sesto Va a tratarte Con las mejores Atenciones Estamos ubicados En la clínica Corazones Unidos Con equipos Y personal De apoyo De excelencia Donde el nivel De los médicos Especialistas Van a brindarte Esa seguridad Que tú te mereces Recuerda Que nos puedes conseguir A través del correo Plastillas Arroba Hotmail Punto com Completamente gratis Si deseas estar Flaca Seca Única Como yo Ay mi amor Pro más vital Plus once Una combinación única A base de antioxidantes Y hierbas naturales Minerales Enzimas Óligos Elementos Y aminoácidos Joana Cepeda Se encarga De hacértela llegar A tu casa O llámate Al 809 565 52 24 Y al celular Personal De Joana Cepeda 809 307 3047 Para hacerte llegar La fórmula Que te va a poner Seca 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 Como una anguila Pro más vital Plus once YouColor Alta calidad Que esperan Para que tu melena Luzca sana Y hermosa Visítanos Avenida Bolívar Torre El Oráculo Local 103 Con los teléfonos 809 682-0823 Ven y siéntete Atendida En Kirsi Javier Tú eres mi mundo Tú que estás viendo El programa En estos momentos Eres quien decide Quien sube Quien baja En los medios Y por eso es que Yo estoy súper contenta Porque me han hecho Una persona muy importante Una figura importante Aquí en la República Dominicana Y el resto del mundo Gracias a la señal Telemicro Internacional Que llega a donde están Esos dominicanos ausentes Y que quieren saber Qué pasa aquí En su isla caribeña República Dominicana Y ahora estoy con Ramón Hernández El representante Del concurso Y también el que organiza Todo A ver Ramoncito Cuéntame Cómo estás Bueno, bueno Muy alegre Muy feliz De estar aquí con ustedes Este agradecido de Dios Por la oportunidad Que me brinda Y trabajando con los muchachos Para el Ministerio A ver, ¿cuáles son las cualidades Que tienen que tener los chicos Para poder participar En este concurso? Bueno, hay una parte Aquí una muestra de ello Deben tener por supuesto Buen porte Buen físico Ajá No es un concurso De físiculturismo ¿Es de belleza O de modelo? ¿Cuál de los dos? Porque aquí en este país De modelo Oye, lo que te voy a decir Yo soy una mujer Que he sido jurado De muchos concursos Y estoy muy Oye, pero muy decepcionada Es más Dije que no iba a volver A ser jurado De ningún otro concurso Oye, ¿por qué? Oye, lo que pasa Ramón En todos los concursos Donde yo he sido jurado Y lo voy a decir la boca llena Porque es la verdad Y por eso es que me tildan De bocona Por decir la verdad Oye, me han dicho El que va a ganar Es fulano y fulano Oye, entonces ¿Para qué ponen a uno De relajo? No, no Eso no se da aquí para nada Y la que va a ganar Es fulana y fulana Y para qué me invitan A ser jurado Si mi voto no va a valer Entonces decidan ustedes mismos Ponganle su cosa Su banda Y a la mujer su corona Y ya Salen de ese relajo No exploten a la gente Porque quieren sacar El beneficio de todo Y entonces hacen Lo que les da la gana Y lo digo porque He sido jurado Del Mr. Universo He sido jurado Del Miss Curaçao He sido jurado De diferentes concursos Y en todos En todos Me han dicho Fulano y fulano ganan Y yo le dije A uno de ellos Y si a mí no me da la gana De votar por ellos Porque no son los que a mí me gustan No importa Y eso está arreglado Y adentro Oye, qué fuerte Oye, qué fuerte Para nada Qué barbarazo Y si me escuchan Mi amor Más adelante digo ¿Quiénes son esos concursos? Bueno, ya yo dije dos Continuamos Ramón, ¿y qué tiempo tarda La preparación de los jóvenes? Bueno, nosotros estamos preparando Todos los domingos Debido a que tenemos muchachos De Ocoa Y de aquí de Santo Domingo Entonces para poder Coordinar el tiempo Trabajamos el domingo entero Ahí estamos viendo A los 14 participantes ¿Dónde va a ser el concurso? En Baní En Tequila Drink House Sábado 20 de octubre Tequila Drink House Oye lo que te voy a decir Yo sé que ya tú me has dicho Como 20 veces Que tú quieres que yo sea jurado Sí Pero tú me tienes que garantizar Es más, yo tengo que ser La presidenta del jurado Por supuesto Es así No, espérate Eso no es así Dar el manotazo Dar el pelelengue Y para que gane El que tiene que ganar No al que le conviene Al que le convenga Que gane uno Porque así es a veces El jurado allí será soberano Oye Ellos van a tener la decisión De quién va a ser El Mr. Don Juan 2002 Por ejemplo Por ejemplo Se supone que Si no es un concurso De fisiculturismo ¿Por qué tiene que ganar Un tipo con unos músculos Que ni en Milano Ni en New York Ni en París Lo van a contratar Como modelo Porque ahí tienen que ser Esqueléticos Largos y flacos Así es Entonces confunden las cosas Señores Confunden las cosas Entonces No quiero que digas Como uno que dijo Voy a ganar Voy a ponerle a ganar A fulano de tal Porque me conviene Porque así no tengo que darle El premio Hablando de premios ¿Qué hay de premios Para ellos? Bueno Es un premio Bastante jugoso ¿Cómo cuál es lindo? Porque a mí no me diga Bueno vamos desde abajo Jugoso para mí Un Lamborghini Hay que ver No está a nivel de mí Ah no 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 Espérate Para mí Eso es el jugoso A nivel de concursos Si dime que hay Regionales Los que más estamos pagando Somos nosotros El tercer lugar Tenemos 10 mil pesos Ok Segundo lugar 15 Ajá Y terminando en el primero Con 20 mil pesos En efectivo ¿Cómo? Can can El mismo día del concurso No no Tienes que estar ahí Porque soy yo Que lo voy a entregar Pobre Decir todo el tiempo Que te dé una desacredita Hermano Es que yo no voy a Que nunca más en tu vida Voy a hacer un concurso Pero que yo sé Pero que yo sé Yo sé Oye lo que te voy a decir Samón También voy a poner Un plus en el previo Para que los muchachos ¿Cuándo es el concurso? 20 de octubre Entrequilas 20 de octubre En este mes En este mes Oye lo que vamos a hacer Voy a hacer Lo hice una vez En Constanza Con un concurso de chicas Y la muchachita Se volvió nada Mi amor Muy bonita Muy bonita Y para mí Fue la que debió de ganar Y ganó Pero a nivel de Coco Mi amor Digo yo que Bruta Porque la muchachita Hizo el segmento Una vez y más nunca Oye Vamos a Osequiarle Cinco minutos Cinco minutos Cada quince días Al chico ese Que gane Para que allá en Baní O en la zona De donde él sea Pueda hacer Un segmento Que le pueda sacar Beneficio económico Y también pueda Hacerlo proyectar Como quizá Un futuro presentador De televisión Ahora Si no da la talla Lo saco en dos días A la media hora En dos días Porque yo no cojo Corte con eso No sirve para afuera Así que Eso es un plus Que el ganador De este concurso Será un copresentador De la belleza es mía En su zona Él graba por allá Y manda el material Y aquí lo pasaba Un mes